Foto, musplas, porque los hombres deciden ser infieles a su pareja aunque sean buenos cuando se habla de infidelidad hay razones como estrellas en el cielo, pero al final podemos mencionar algunos factores que siempre influyen a la hora de cometer adulterio. No importa qué tan bueno, comprometido o serio sea un hombre, tal parece que son débiles a los siguientes factores y situaciones. 1. La crisis de edad Los hombres entran en crisis al llegar a cierta edad y es aquí cuando sienten la necesidad de revivir sus últimos destellos de juventud. 2. Comprarse un auto deportivo, pintarse las canas, irse de antro y tratar de conquistar chicas jóvenes son algunas de las señales. 3. Muchos se embarcan en aventuras fuera del matrimonio durante esta etapa. Foto, musplas 2. La monotonía Primero hay que aclarar que no eres payaso de nadie y que no es tu deber mantener entretenido a ningún hombre, ni aunque se trate de tu pareja. Lo cierto es que muchos hombres no pueden soportar la monotonía y culpan al aburrimiento cuando se les descubre alguna infidelidad. 3. Por celos A veces un hombre bueno se puede transformar completamente por efecto de los celos Recuerda que los celos no tienen nada que ver con el amor y si tu pareja sufre ataques repentinos es necesario que lo consulte con un especialista. 4. Por otro lado, muchos hombres usan la infidelidad como una forma de venganza hacia sus parejas probablemente porque otros hombres están interesados en ella o porque consideran que es una forma de proteger su orgullo. 5. Muy mal 4. Estatus elevado y poder Otras de las razones por las que un hombre cae rendido ante los encantos de una mujer que no es su pareja, es porque ostenta algún puesto importante, tiene dinero o poder o simplemente porque está en una posición donde puede hacer lo que quiere sin sufrir consecuencias. 6. Lamentablemente, la infidelidad tiene consecuencias muy graves y a veces hasta irremediables. 7. Foto, un splash 5. Un momento de debilidad La infidelidad se puede dar en dos casos, en una noche de fiesta o conviviendo con esa personas constantemente. 8. Hay hombres que saben perfectamente hacia dónde van cuando cometen infidelidad y hay otros que no lo deciden tan deliberadamente, bueno al final tienen la capacidad para distinguir lo que correcto de lo que no es. 9. Pero sí debemos mencionar que muchos infieles encuentran a sus amantes en sus empleos o círculos sociales comunes, donde pasan mucho tiempo juntos y desarrollar lazos de amistad. 10. Infidelidad 11. Hombres infieles 12. Relaciones de pareja 11. Amor